Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un nuevo factor de riesgo que parece estar apareciendo para desarrollar la infección por COVID-19 severo, es decir, que nos da SARS-CoV-2, pero no solamente nos infectamos, sino que esta tiene desenlaces peores. Y específicamente esto es muy importante con este nuevo pico de contagios que estamos teniendo y muchos niños regresando a la escuela de manera presencial en diferentes países del mundo, lo cual ha llevado también especialmente a algunos sitios, de nuevo, a que aumente la cantidad de contagios. Ahora, ¿cuál es este factor de riesgo? Básicamente son los inhibidores de bomba de protones, es decir, todos estos medicamentos como Meprazole, Lanzoprazole y todos los parasoles que se les pueda ocurrir, pareciera en estudios más recientes que van a generar no un incremento en la susceptibilidad de infectarse, es decir, la gente se infecta en la misma frecuencia con la que se infectaba antes, sin embargo, parece que los que están infectados podrían tener peores desenlaces. Ahora, ya tenemos un video previo hablando de la farmacología de estos importantes medicamentos, les dejo el video en la parte de arriba, un enlace para que lo puedan consultar y esencialmente en ese video platicamos de cómo estos medicamentos son extremadamente poderosos y buenos para bloquear la acidez gástrica, la producción de ácido por el estómago, de manera que se van a utilizar en muchas patologías, tanto en la infección por Helicobacter pylori, en la gastritis por medicamentos, en la gastritis por lo que comemos, en otros tipos de gastritis. Entonces, son medicamentos que realmente protegen al estómago de muchos tipos de insultos diferentes. Sin embargo, también en ese video mencionamos que van a tener algunos eventos adversos y uno de los que encontramos frecuentemente es un incremento en la frecuencia y la severidad de algunas infecciones respiratorias. Es decir, el uso crónico de inhibidores de bomba de protones, de nuevo como meparasol y todos los que estábamos mencionando, van a generar un mayor riesgo de padecer neumonía por bacterias y por hongos y por otras cosas que no son necesariamente virus, aunque también se incluyen, y también que estos potencialmente sean más severas. Pensando en esto, cuando aparece la pandemia, pues empiezan a hacer investigaciones para determinar si esto también pasa con la infección por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad de COVID-19. Y por supuesto, una de las razones que nos lleva a pensarlo, además de que naturalmente los inhibidores de bomba de protones van a incrementar riesgo de infecciones respiratorias, el hecho de que la infección por SARS-CoV-2, el virus, tiene tropismo, es decir, le gusta infectar también células intestinales, ya que están llenas de receptores de angiotensina, de enzima convertida en angiotensina, y por lo tanto fácilmente las infectan. De hecho, uno de los eventos más frecuentemente vistos en los pacientes son malestar gastrointestinal, diarrea, náuseas, etcétera, etcétera. Y entonces, si sabemos que este virus puede afectar el tracto gastrointestinal, podría ser más o menos evidente que si nosotros bloqueamos la producción de ácido gástrico, que por supuesto es el principal mecanismo de defensa que tiene nuestro intestino, o si no el principal, uno de los más importantes, al bloquearlo podría aumentar esta frecuencia de infecciones. Ahora, ¿qué es entonces lo que se vio? Específicamente en este video estoy hablando de un meta-análisis que ya los hemos platicado. Es un análisis en el que se juntan muchos estudios que se han hecho en diferentes personas, poblaciones, países, etcétera. Se evaluó a través de ciertos procedimientos estadísticos cuál fue el resultado de todos y se suma para ver si hay un efecto o no hay un efecto. Y antes de decir los resultados, simplemente quiero mencionar que como todo en la pandemia no tenemos todavía tanta información y estas cosas pueden llegar a cambiar. Sin embargo, puede darnos también pauta a ciertas recomendaciones para estar un poco más seguros. Esencialmente, en este meta-análisis que les voy a dejar en la descripción del video para que se puedan meter y leerlo con más detenimiento, se incluyeron 12 estudios, de nuevo, de diferentes investigadores, momentos y lugares en el planeta. Y en estos 12 estudios, básicamente estaban representados los desenlaces en salud de 290,455 pacientes. Es decir, todos esos fueron los que entraron en los dos estudios que estaban mencionando y los investigadores fueron midiendo diferentes parámetros. Estaban interesados principalmente en dos desenlaces importantes. Primero, el riesgo de tener un SARS-CoV-2 o la COVID-19 severo a través de una escala compuesta en la que medían muchas cosas. Si el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos, si requirió oxígeno suplementario o ventilación mecánica o tuvo que estar hospitalizado, etc. Entonces, primero era esa escala de severidad de la infección por SARS-CoV-2. Y en segundo lugar, qué tan susceptibles eran los pacientes a contraer la infección. Es decir, si de pronto tenían mayor riesgo que la población normal que no estaba tomando estos inhibidores de bomba de protones. ¿Y qué fue lo que encontraron? Básicamente, los pacientes que se infectaban y que estaban tomando un inhibidor de bomba de protones presentaban un 85% mayor el riesgo, un riesgo relativo de 1.85, es decir, de nuevo 85% incrementado de padecer una infección grave. Qué grave, de nuevo, estamos definiendo como este componente o diferentes componentes de severidad. Este 85% extra era independientemente o ya incluso corrigiendo para otras variables o factores confusores. Es decir, no importaba si la persona era hombre o mujer, no importaba la edad del paciente que estuviéramos evaluando, si tenía hipertensión o enfermedad renal o tenía diabetes o está usando algún otro medicamento. En todos estos, ya fuera sí o no la respuesta, el uso de inhibidores de bomba de protones incrementaba el riesgo. Ahora, esto no quiere decir que el uso de inhibidores de bomba de protones en un paciente joven, sano, va a llevarlo muy por encima del riesgo. Solo quiere decir que del riesgo que yo tenía basal por mis condiciones de edad, de comorbilidades, de medicamentos que estoy tomando, pareciera con este estudio que el agregar un inhibidor de bomba de protones incrementa mi riesgo de mi basal a un 85% más. Por el otro lado, cuando vemos la susceptibilidad, ahí no encontrábamos ningún efecto. Es decir, parecía que los pacientes que estaban utilizando un inhibidor de bomba de protones no presentaron un riesgo mayor de contraer la infección, solo de nuevo de que se complicara. Ahora, con esto solamente quiero recalcar que primero, esta información apenas está surgiendo. En la pandemia han cambiado muchas cosas y esta información también podría cambiar. Por otro lado, todavía podría estar sucediendo que haya otros factores confusores que no están viendo directamente el estudio y que no lograron corregir. Por ejemplo, que los pacientes que estén consumiendo un inhibidor de bomba de protones es porque tienen otra enfermedad que incrementa este riesgo o están teniendo alguna conducta más frecuentemente que los pone en riesgo para SARS-CoV-2. Entonces, todavía tenemos ciertos factores confusores. Sin embargo, con toda esta información y de nuevo entendido que es información limitada, que podría cambiar, que todavía tenemos más que estudiar, podemos hacer algunas recomendaciones. Entonces, específicamente los pacientes que están tomando un inhibidor de bomba de protones sin una indicación particular, idealmente suspenderlo. Por supuesto más si ya tienen el diagnóstico y ya están presentando sintomatología asociada al SARS-CoV-2. De la misma manera, tratar de dar medicamentos que no hagan necesario la prescripción también de un inhibidor de bomba de protones. ¿A cuáles estoy hablando? Específicamente el manejo de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, que por supuesto puede causar gastritis, puede causar incluso úlceras cuando se usa por un periodo prolongado. Y usualmente damos un inhibidor de bomba de protones para manejar ese evento adverso. Entonces, tener cuidado con esa interacción. A lo mejor esperarnos y no recetar el inhibidor de bomba de protones en pacientes de bajo riesgo que estén tomando algún antiinflamatorio no esteroideo. O idealmente irnos directamente por paracetamol que no tiene esa toxicidad gástrica que sí tienen otros AINES. Ahora, esta información por supuesto no significa que un paciente que está tomando un inhibidor de bomba de protones por alguna indicación muy clara que tiene gastritis, que ha tenido una úlcera, que está en manejo para helicobacter pylori, el tratamiento de erradicación, etcétera, no debería suspender este tipo de medicamentos. Incluso cuando aparece fiebre o sospechamos que tiene SARS-CoV-2, no suspender el medicamento. Hay que hablar, el médico y el paciente, para decidir qué es lo que se va a hacer. A lo mejor estar muy pendientes, pero definitivamente, si hay una indicación fuerte, no suspender este medicamento. Si hay una indicación dudosa, a lo mejor antes tenía indicación y ahorita ya no la tengo, a lo mejor solamente utilizo inhibidores de bomba de protones cuando como mal, ya sea muy picante o muy lo que sea. Entonces ahí sí, tal vez evitarlo, no tomarlo en este momento e idealmente no tomarlo si estoy sospechando que tengo infección por SARS-CoV-2. Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Espero les gustara, les resultara interesante y los pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Quiero agradecerles por ver hasta este punto el video. Y también, por supuesto, agradecer a las personas que no solamente ven los videos, los comparten, están suscritos, sino que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y en este video en particular, quiero dedicárselo a Muchísimas gracias por el apoyo y por permitirnos hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Finalmente, en la descripción del video, no lo olviden, está el artículo para que puedan revisarlo con más detenimiento. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.